Cada vez que mi mano toca tu mano y tú te me sientas al lado Cada vez que te miro me miras, reímos y conectamos Cada vez que tus labios besan los míos con la fuerza que traen los ríos Quiero verte a la cara, mirarte y tocarte como aquella vez Que estuvimos a nada, de serlo todo Estuvimos a nada, pero no hay un modo De tenerte otra vez Recuérdame cuando tú sientes frío en un cuarto vacío Con tu olor en mi almohada, mi sudor en tu cama y en este café Y cada vez que una perla negra en tu cara me dejes sin palabras Y pronuncias mi nombre, soy el mismo hombre de aquella vez Que estuvimos a nada, de serlo todo Estuvimos a nada, pero no hay un modo De tenerte otra vez Oh, bueno mí en la noche Estoy susurrando tu nombre Oh, bueno mí de repente Que estoy seduciendo la suerte Mírame, estoy al otro lado del cuarto Que no ves que me muero a cada rato Mírame, que yo sigo siendo el mismo Sigo siendo el suicida Y tú el abismo De aquella vez Que estuvimos a nada De serlo todo Estuvimos a nada, pero no hay un modo Estuvimos a nada De serlo todo Estuvimos a nada, pero no hay un modo Detenerte otra vez Estuvimos a nada